Muy buen día tengan todos mis queridos estudiantes. Como siempre les habla la profesora Mariel Sahil. Hoy hablaremos sobre los arbovirus. Los arbovirus son un grupo de virus transmitidos por atrópodos hematófagos. Estos pueden ser mosquitos, garrapatas y otros insectos. Estos van a ingerir sangre de un vertebrado infectado y lo van a transmitir a un huésped susceptible. Estos virus van a tener un ciclo replicativo en este insecto sin producirle daño a este. Esto quiere decir que estos atrópodos no van a sufrir la enfermedad y por lo tanto van a permanecer con ella de por vida. De más de 500 arbovirus que se conocen aproximadamente 100 infectan al hombre. Los arbovirus se van a ubicar en varias familias, sin embargo nos van a interesar aquellos que pertenecen a la familia Togaviridae y a la familia Flaviviridae. Dentro de los cuales tenemos dentro de los Flavivirus a fiebre amarilla y dengue. Y dentro de los Togavirus a encefalitis equina venezolana. Estos miembros de ambas familias tienen un genoma de ARN con una sola cadena y esta cadena va a estar en sentido positivo. Van a estar dotados de una envoltura. Dentro de los Togavirus, como les dije, se encuentra la encefalitis equina venezolana. Sin embargo, acuérdense las otras clases que hemos visto en la que yo les hablaba que la rubiola era el único Togavirus que no era transmitido por artropos. Entonces, eso para que lo tengan muy pendiente. Y dentro de los Flavivirus, pues fíjense que tenemos al dengue, la fibra amarilla y otros tipos de cefalitis que aunque no lo estudiaremos a fondo el día de hoy, pues se los coloco para que lo tengan presente. Y en el caso de la hepatitis C, que ya la estudiamos en otra clase, pertenecen también a estos Flavivirus. Vamos a hablar de lo que es el virus del dengue. Comencemos con esta enfermedad. El dengue es una infección que es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, muy conocido también con el nombre de patas blancas. Él se caracteriza, o esa enfermedad se caracteriza por presentar fiebre elevada, dolores musculares y articulares, y también puede presentar linfadenopatías y exantema. También es muy conocida con el nombre de quebranta huesos, por estos dolores musculares y articulares que presenta la enfermedad. Vamos a hablar un poquito de la estructura para después hablar de la replicación de los virus. El virus, como les dije, del dengue, que pertenece a la familia de los Flaviviridae, por supuesto ya dijimos que tiene un ARN de cadena única y en sentido positivo y que está cubierto. Por ser de ARN, ustedes recuerdan que se debe replicar en el citoplasma y va a adquirir su envoltura a través de la membrana intracitoplasmática. De estos virus se conocen cuatro serotipos. Y esos serotipos se van a mencionar en orden cronológico, es decir, uno, dos, tres y cuatro consecutivamente. Serotipos uno, dos, tres y cuatro. Vamos a hablar un poco de lo que es la patogenia y la patología. El hombre es el único reservorio de la infección. Y el ciclo que se va a observar es hombre-mosquito-hombre. Una vez que el mosquito pica al hombre infectado, este se va a tomar infeccioso entre ocho y doce días después de haberse alimentado con una sangre virémica. Y es así como por el resto de su existencia va a transmitir la enfermedad. Aunque debo recalcar que un dato importante es que no va a haber un paso transovárico, es decir, que este virus no va a pasar a la descendencia del mosquito, cosa que es muy importante, ya que si esto fuese así, pues el problema del dengue actualmente sería aún más grave. Posteriormente, este mosquito va a picar a un huésped que esté susceptible, donde el virus se va a multiplicar. Va a originar, por supuesto, una viremia y es así como puede afectar entonces el endotelio de vasos capilares, donde va a producir un edema endotelial perivascular e infiltración de células mononucleares. En ocasiones, esta enfermedad puede tornarse un poco más agresiva y es lo que nosotros conocemos como dengue hemorrágico. Esto se da porque en algunas ocasiones van a existir anticuerpos que están previamente en el organismo, bien sea por paso de la madre al hijo o porque haya producción de anticuerpos heterólogos para el dengue y estos anticuerpos van a reaccionar con el virus, formando complejos virus anticuerpos que activan al complemento y eso va a hacer que se conduzca a un aumento de la permeabilidad vascular. También va a haber un aumento de o va a producirse una coagulación intravascular diseminada que caracteriza a la fiebre hemorrágica. Dentro de las manifestaciones clínicas, les puedo decir que después de que existe un periodo de incubación de 5 a 9 días, van a aparecer en forma brusca ciertos signos y síntomas. Entre ellos vamos a ver que está el malestar general, la fiebre elevada, dolor de cabeza y posteriormente se presentan dolores musculares especialmente en la espalda. Y hay un dolor muy particular que es detrás de los globos oculares, es decir, retroocular, que es bien característico también en esta enfermedad. Generalmente, el cuadro puede resolverse de manera espontánea entre 4 a 5 días, pero puede suceder que la fiebre ceda al tercer día para luego volver a subir aproximadamente entre el quinto y el octavo día del inicio de los síntomas. Estas subidas y bajadas de la fiebre se le conoce con el nombre de silla de montaje. También puede aparecer un exactema o rash fino entre el tercero o cuarto día para luego desaparecer espontáneamente, sin descamación. Ahora bien, se aprecian también linfadenopatías y la hematología va a revelar leucopenia con linfocitosis relativa. La convalescencia puede durar alguna semana. Dentro de las complicaciones que presenta el dengue, como les hablé, está la fiebre hemorrágica. Esta fiebre puede producir un síntoma o un síndrome bastante grave donde el paciente presenta empeoramiento de los síntomas iniciales y posteriormente va a presentar hemorragias, como por ejemplo, epistaxis, hemorragia gingival, hematuria y hemorragia gastrointestinal. En caso de fiebre de hemorragia conseguimos que hay hemoconcentración y una disminución del recuento plaquetario en la hematología, lo cual es muy importante que se tome en consideración. Todo esto puede conducir al paciente al choque y a la muerte. El cuadro hemorragico es común en aquellos países donde se encuentra circulando más de una cepa y entre estos países se encuentra el nuestro, Venezuela. En cuanto, vamos a hablar un poquito antes de hablar del tratamiento de lo que es la inmunidad del DNI. Fíjense que la infección del hombre por un serotipo le va a conferir inmunidad de por vida para este serotipo, pero solamente puede dar una protección parcial y temporal para los otros. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Y hablando del tratamiento, fíjense que para estas infecciones virales no se tiene un tratamiento específico, solamente un tratamiento de apoyo. Afortunadamente, el dengue puede manejarse efectivamente con algunas terapias de reemplazo de líquidos, es decir, atacar lo que es la deshidratación. Y lo importante en esta enfermedad es el diagnóstico temprano para poder disminuir las tasas de mortalidad. Entonces, es muy importante que todos los médicos aprendan a reconocer esta enfermedad de manera bastante rápida. Y una vez que la persona tiene dengue, la clave para sobrevivir es el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado. ¿Cómo hacemos un diagnóstico temprano? Bueno, lamentablemente la serología no nos va a dar o no nos va a reflejar un resultado positivo antes del séptimo día. Debemos esperar que haya un periodo de febril entre 5 a 7 días como mínimo para que las pruebas de serológica nos puedan dar positivo. Ahora bien, pudiéramos tener otro tipo de diagnóstico, como lo vamos a ver más adelante, con PCR. Dentro de la epidemiología podemos decir que el dengue es una enfermedad de distribución mundial y predomina en los países tropicales como el nuestro. ¿Por qué? Bueno, porque abunda en estos países, van a abundar el vector que es la Edehygiectin en este caso y por lo general estas epidemias van a ser de tipo explosivas y a menudo van a comenzar durante la estación de lluvias. Esto, por supuesto, se sabe ya que el mosquito se reproduce en los depósitos artificiales de agua que están cercanos a las viviendas. O también pueden estar en otros sitios como agujeros de árboles y en estos sitios, pues las hembras van a depositar sus huevos y estos se van a transformar a larvas y posteriormente en mosquitos. Una vez que este mosquito pica a un hombre enfermo, se va a mantener entonces el proceso infeccioso de por vida de este mosquito que puede durar su vida útil, o sea, su vida, mejor dicho, desde 1 a 3 meses aproximadamente. Fíjense, aquí tenemos un ejemplar del mosquito de la Edehygiectin, fíjense por qué lo llaman patas blancas, por esos anillos blancos que tienen en sus extremidades y fíjense, esta es una hembra, que son las que son hematófagas y se encuentra en este momento alimentándose. ¿Cómo podemos prevenir el dengue? Fíjense ustedes, una de las cosas más importantes, no solamente en el dengue, sino en muchas otras enfermedades, es la prevención. Y esta, por supuesto, va a ir dirigida hacia la erradicación del vector que se puede lograr, por supuesto, eliminando los criaderos. Esto es lo más importante. ¿Cómo eliminamos los criaderos? Bueno, podemos fumigar y también podemos quitar todos aquellos recolectores de agua que puedan servir de criaderos, tanto dentro como fuera de nuestras viviendas. Se hace necesaria, por supuesto, la educación sanitaria a toda la población para que tengan esta cultura de no dejar aguas estancadas o en reposo, de cambiar las aguas de los floreros con regularidad, no dejar botellas vacías, ni caucho, etc. Esto, pues, por supuesto, va a ayudar a la disminución de la aparición del vector. Es necesario también el uso de mosquiteros en pacientes que ya padezcan el dengue, porque así se evitan las nuevas picaduras de insectos que quizás estén sanos y, pues, evitar que estos se contaminen y puedan, entonces, transmitir la enfermedad. Ahora bien, en esta enfermedad se han estado estudiando el desarrollo de algunas vacunas, pero hasta ahora su efectividad no ha sido, pues, la más adecuada. Por tanto, aún no contamos con una vacuna para esta enfermedad. Fíjense, aquí tenemos una imagen donde hay una fumigación del vector para el control del vector y aquí un paciente que está usando un mosquitero porque ya se sabe que está enfermo de dengue. Vamos a hablar ahora de lo que es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad febril aguda transmitida por un mosquito y causado por un virus también perteneciente a la familia Flaviviridae. Los casos graves se caracterizan por ictericia, proteinura y hemorragias y el virus se multiplica en distintos tipos de animales y mosquitos. No les voy a hablar sobre la estructura y composición porque ya lo dijimos en el dengue y son bastante parecidos. Vamos a hablar de lo que es la patogenia y la patología. El virus penetra por la piel a través de la picadura de un mosquito y de allí va a pasar a los ganglos linfáticos regionales donde se va a replicar para posteriormente pasar a la sangre produciendo una viremia que le va a permitir diseminarse a otros órganos como hígado, vaso, riñón, médula ósea y ganglios linfáticos. Las lesiones más importantes se van a localizar en el riñón e hígado y allí se va a producir una infiltración grasa y una necrosis focal de las células parenquimatosas. Esas lesiones van a ser de carácter hialino y sin proceso inflamatorio. Estas estructuras hialinas eosinófilas integradas por una o más células es lo que nosotros vamos a conocer con el nombre de cuerpos de Cousinma. Aquí los tenemos. Fíjense que estos cuerpos de Cousinma van a ser entonces patognomónicos de la enfermedad de la fiebre amarilla. Así como teníamos los cuerpos de Negri patognomónicos de la rabia y las manchas de Copli patognomónicos de la enfermedad del sarampión, pues los cuerpos de Cousinma van a ser patognomónicos en la enfermedad de la fiebre amarilla. Dentro de las manifestaciones clínicas, puedo decir que después de un periodo de incubación de 3 a 6 días aproximadamente, el paciente va a presentar fiebre, escalofrío, dolores musculares, cefalea, náuseas y vómitos. Entre el tercero y cuarto día presenta una entericia y hemorragias por algunos sitios como nariz, boca y sistema gastrointestinal, produciendo por lo tanto vómitos negros y melena que es responsable. El examen de orina, por su parte, va a revelar proteinuria y a pesar de que la fiebre del paciente, este va a tener un pulso bastante lento. En esta etapa va a aumentar el índice de mortalidad de un 5 a un 10% aproximadamente y si el paciente no muere, se va a recuperar de forma completa y la enfermedad no va a dejar ningún tipo de secuela. Por otra parte, la infección también pudiera darse de manera benigna o pasar inadvertida. Esto va a depender de cada organismo. Dentro de lo que es la epidemiología y los mecanismos de contagio, puedo decir que la fiebre amarilla puede ser transmitida de dos formas. Una con el ciclo selvático y la otra con el ciclo urbano. Cuando hablo del ciclo selvático, me estoy refiriendo a que es el ciclo en el cual el reservorio va a ser el mono y la transmisión se hace de mono a mono a través del mosquito Aemagogus spagasini. Y el hombre se va a infectar de manera accidental cuando por algún motivo ingresa a zona selvática. Por supuesto, no estando inmunizado. Y este es picado por mosquitos de la especie que ya mencioné. Esta forma selvática puede originar casos rurales cuando el mono se acerca demasiado a las regiones habitadas y es picado por el Aedes aegypti. Y este posteriormente va a picar al hombre o en casos aún más raros, la Aemagogus spagasini pudiera llegar al área rural. En el caso del ciclo urbano, estamos hablando del ciclo en el cual el reservorio es el hombre y la transmisión se hace de persona a persona a través del mosquito Aedes aegypti. Este vector va a proliferar en las zonas urbanas y, por supuesto, al igual que el dengue, al picar a una persona que esté infectada del virus se va a replicar en el vector sin hacer su paso transobárico. Esto es importante que lo tengamos. Fíjense que aquí tenemos algunos de los protagonistas de transmitiendo este tipo de enfermedades. El primero tenemos el Aedes aegypti, el segundo tenemos el Aemagogus spagansini. Y bueno, aquí tenemos algunos de los ejemplares de monos que pudieran estar involucrados en el ciclo selvático. Ahora bien, aquí tenemos el ciclo, tanto el ciclo selvático como el ciclo urbano que expliqué hace un momento. En cuanto a la distribución de esta enfermedad, fíjense que está bastante distribuido en lo que son los países tropicales. tropicales, fíjense cómo está América del Sur y, por supuesto, Venezuela es uno de los más afectados. ¿Cómo podemos controlar a la fiebre amarilla? Fíjense que, al igual que otras enfermedades, como les dije, la prevención es una de las maneras más importantes antes de llegar a lo que es la enfermedad. Entonces, ¿cómo la prevenimos? Gracias a Dios, en el caso de fiebre amarilla, sí tenemos una vacuna en la cual podemos utilizar para la inmunización, sobre todo de personas que puedan ir o viajar a zonas selváticas donde la enfermedad es endémica. Entonces, es importante que estén vacunados. También, por supuesto, otra medida de control es controlar al vector, que las medidas van a ser exactamente las mismas que las que aplicamos para el DINGE. Ahora bien, el diagnóstico de esta enfermedad tenemos que podemos usar serología a partir del séptimo día de fiebre y técnicas de biología molecular que son un poquito más rápidas que la serología. Esto va igual para el DINGE. Y el tratamiento también va a ser igual que en el DINGE, pues va a ser un tratamiento de apoyo ya que no hay un tratamiento específico para la enfermedad. Vamos a hablar entonces de lo que es la encefalitis equina venezolana. La encefalitis equina venezolana es una enfermedad viral transmitida por un mosquito que se caracteriza por un estado febril acompañado de dolores musculares intensos y de cefalea. Ya dijimos al principio de la clase que es causada por un arbovirus de la familia de los toga virus y que se caracteriza por ser de un ARN, de un virus de ARN envuelto. Esto ya fue dicho anteriormente. Dentro de los ejemplares tenemos la encefalitis equina venezolana, la encefalitis equina del oeste, la encefalitis equina del cercano oriente, la encefalitis equina del este y la encefalitis japonesa. Dentro de la sintomatología que se presenta en los animales tenemos que se manifiesta en forma subaguda o leve en algunos animales y en otros se puede desarrollar la enfermedad en forma aguda donde van a presentar fiebre alta, diarrea, falta de coordinación, reflejos reducidos, parálisis y muerte. Los casos fatales van a ocurrir entre un 50 y un 80% de estos. Y entre la sintomatología en los humanos tenemos que la enfermedad en el hombre se va a sospechar cuando aparezcan alguno de estos tres patrones clínicos. El primero, pacientes que tengan fiebre alta de comienzo brusco, con dolor de cabeza, malestar general, somnolencia y conjuntivitis. También pacientes que hayan presentado, por ejemplo, sobre todo en niños, convulsiones o rigidez de nuca o pacientes con fiebre alta, somnolencia y parálisis. ¿Cuál es la epidemiología de esta enfermedad? Fíjense, esta enfermedad fue descrita por primera vez en Venezuela en el año 1936 y posteriormente apareció en México y Panamá. El virus se eslo primero en equinos y en 1962 se aísla por primera vez en seres humanos. Cuando ocurrió luego un brote en el estado Zulia que afectó a 6.762 personas de las cuales murieron 43. Y es así pues como se empieza al estudio profundo de este virus. Actualmente es una enfermedad endémica que aparece en brotes en forma esporádica. La enfermedad es predominantemente rural y propia de los équidos y accidentalmente va a afectar al hombre. Los reservorios ecológicos de esta enfermedad principalmente son los roedores y se ha demostrado también que con la captura de algunos animales que los roedores silvestres y los marsupiales también pudieran ser reservorios importantes de esta enfermedad. Ahora dentro de los reservorios epidemiológicos los équidos es decir los caballos los asnos y las mulas se infectan manifestando la enfermedad clínica y estos van a constituir el hospedador amplificador más significante en esta enfermedad. Las aves también pudieran estar incluidas dentro de los reservorios de esta enfermedad sin embargo sigue siendo por supuesto los équidos los más los que van a amplificar más la enfermedad. Ya conocemos que el hombre pues se infecta en forma tangencial o accidental. Aquí tenemos el ciclo episoendémico donde la participación pues del mosquito en que pica al equino y accidentalmente pues el hombre puede aparecer en este ciclo. O el ciclo silvestre exótico donde los roedores también pueden estar directamente relacionados con el mosquito y este picar al hombre. Ahora bien en la prevención y control de esta enfermedad fíjense que aquí para prevenirla vamos a vacunar a los animales. La vacunación de los equinos es primordial para controlar a esta enfermedad y otra cosa que podemos hacer es que los animales que estén enfermos pues deben tener una cuarentena estricta para evitar que pueda entrar en contacto con otros equinos que estén libres de la enfermedad. Algo importante que para el diagnóstico podemos utilizar el aislamiento viral aun cuando no es un método de rutina y también podemos utilizar la detección de anticuerpos neutralizantes que van a aparecer a partir de las dos a tres semanas después del comienzo de la enfermedad. ¿Ok? Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy y les voy a dar las gracias por haberme escuchado. Les recuerdo que en el canal de YouTube Microbiología Marielsa pueden revisar todas las clases virtuales que se han montado hasta el momento. Será hasta otra oportunidad y recuerden que se les quiere mucho. Hasta luego.